que tienes que sacar el billete en dos movimientos de palillos si te la sabes o no sí pero era el billete tiene que quedar afuera la figura la figura tiene que ser la misma pero que el billete queda afuera pero tiene que tienes que hacer dos movimientos dos movimientos el billete se queda fuera el bien tiene que ir afuera ándale si el billete queda lento pierdo el billete está adentro no tienes que hacer dos movimientos dos palillos para que el billete quede afuera sin destrozar la figura la figura tiene que ser la misma pero que el billete esté afuera a ver inténtalo tienes que mover dos palitos no dos palitos nomás dos movimientos a ver a ver tú mueve lo que quieras a ver piénsale 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 tú puedes si te la sabes o no a ver adelante mira para motivarte le voy a poner 50 más ala le mueve le mueve que no que si te la sabías pues estás pensando estás pensando a ver a ver a ver muévele dos palitos tienes que mover dos palitos pero sin destrozar la figura que los billetes quedan afuera no que sabías pues inténtele mover dos palitos hay que está esperando que le pueda metan más billetes seguro anda adelante adelante si te la sabes a ver a ver piénsale piénsale a ver a ver piénsale vamos a pensar vamos a pensar dos movimientos tienes que hacer pero que los billetes quedan afuera sin destrozar la figura la figura es así no pero ya tiene su movimiento puedes poner donde tú quieras mira para motivarte le voy a poner 100 más que adelante adelante tú puedes no a ver a ver la figura tiene que ser la misma que te rindes tú dices cuando te rindas no no me rindas que le quieres ayudar a tu o que a ver déjale que piense dos movimientos tienes que hacer sin que mueve sin que destrozar la figura se te hace que está fácil o está difícil ah si mi chico me da la pena para motivarte le voy a poner entre los 20 que mira 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 tú puedes tú puedes te rindas tú y cuando te rindas no no te das pero antes procuraste dos movimientos perdidas dos movimientos que tal si sale ahí un chitipazo dos movimientos dos movimientos a ver y todo este no pero tienes que armar la figura no que la figura sea la misma y todo este no 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 a ver tienes que formar la figura la misma piénsale piénsale tú puedes mira así a ver dos movimientos no dos movimientos que los billetes quedan afuera pero tiene que ser la misma figura ya a ver ya este lo pono así si y este palo lo pono a ver pero tienes que esos movimientos que la figura sea la misma no mira la figura viene siendo esta no si ahí está la figura todos te rinde no yo yo no te rinde tú ya te la sabes sí no pero pues estamos aquí participando con él pues sí 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 tú puedes tú puedes bueno te rindes o qué no yo puedo no se rinde no se rinde está volando vamos a poner un dólar aquí Entonces Media hora más tarde A ver A ver, van a ser dos ahora Vamos a dar chance, vamos a dar chance Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo ¿Quieres que te ayuden? Sí Ayúdalo, ayúdalo La figura es esta, ¿no? A ver A ver si también ya sabe aquí el Johnny A ver ¿Ya es que dos cabezas piensan mejor que una? La figura tiene que ser la misma A ver Dos movimientos tienes que hacer Para que la figura quede la misma Pero que los billetes queden afuera Dos movimientos ¿Qué? ¿Estás pensando? ¿Qué? A ver, a ver, a ver A ver A ver Dos movimientos, ¿no? A ver, ahí va, ahí va Con todo Con todo A ver A ver A ver, a ver A ver No No No, lo hiciste mal Lo hiciste mal Lo hiciste mal de nuevo Bueno, pues ¿se rinden plebes o qué? No ¿Seguro? La figura tiene que ser la misma Pero que la figura quede la misma, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está Mira Dos movimientos de palitos O sea que los billetes están aquí, ¿no? En el medio Pero los billetes tienen que estar afuera de la figura No ¿En caso? No, no sé O no, está bien, nada bien Para que no se vuelan los billetes Ahí está Bueno, pues ¿se rinden o qué? No No se rinden, no se rinden ¿Ustedes se la saben? Este va Este va Dos movimientos de palitos Pero que la figura quede la misma Y que los billetes queden afuera No, tampoco Bueno, plebes ¿Se van a rendir o qué? No, hay otra Ya A ver Ustedes pueden, ustedes pueden Pero tienen que quitar los palitos Mover dos palitos, perdón Dos palitos nomás Dos movimientos de palitos Pero que la figura quede ser la misma La figura puede ser al revés ¿Está moverte? No, no ¿Qué? Dos movimientos de palitos Pero que la figura quede la misma Y que los billetes queden afuera Pero la figura tiene que ser la misma Sin destrozarla Ahí tiene una forma de E Los billetes están afuera Pero la figura no es la misma La que empezamos, ¿va? No A ver, a ver A ver, te vamos a armar otra vez la figura Esta es la figura, ¿no? Es la que empezamos A ver, a ver Dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver A ver No, no Se rinden entonces Se rinden, ¿te rinden? No No se rinden, no se rinden Seguimos aquí Después de esta transmisión en vivo Seguimos aquí Haciendo el jueguito de los palitos Llegó un compañero aquí Tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí Entonces, ¿tú qué rollo? ¿La quieres saber o no? Sí O sea que aquí lo malo que trata, plebes Hace dos movimientos de palitos Que los billetes queden afuera Pero de aquí Que la figura no se destroce Puede ser la casita al revés O puede ser para acá Ustedes dicen Volteando la casita No, 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 ya sé A ver Pero dos movimientos, ¿no? Dos movimientos Entonces, ¿qué rollo? A ver, dos movimientos Ya hiciste tres, hay tres movimientos Dos movimientos Bueno, plebes Se van a rendir entonces Bueno, plebes Lo vamos a hacer ya Para Te rindes Inténtale tú, inténtale tú Dos movimientos de palitos Que la figura quede la misma Y que los billetes queden afuera ¿El billete afuera? Sí, así es ¿El billete te queda afuera? Así es ¿Tú vas a hacer la casita o tal vez igual? Igualita la casa, pues Igualita Pero que los billetes queden afuera De esta casita Dos movimientos de palitos ¿Más palitos de dos? Sí, dos movimientos Tú vas a ganar dos palitos ¿Qué te vas a poner? Uno Uno Dos 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 movimientos ¿Qué trataste de hacer? Nada Tres cabezas piensas mejor que una Sin temblar Sin temblar Bueno, vamos a armar otra vez la casita Es esta, ¿no? Ahí va de nuevo Tito Tito este Tito este Bueno, ¿sí, no? Los movimientos tienen que ser Dos Pero que la casa Sea la misma Sacando los billetes de adentro Bueno, ahí va tu segundo movimiento, ¿no? Sí Tú dices cuando te rinda Y se puede Sí, se puede Bueno, pues ya le voy a tener que ayudar Ya aquí llevamos como casi media hora Media hora ¡Media hora! Y le, le, ya Ahí la lleva, ahí la lleva Ahí la lleva Pero tienes que hacer nomás dos movimientos Nomás dos No se puede rendir, pues Pero es que llevo media hora Y no le atina Intenta lo nuevo Te voy a chancar Te voy a chancar Dos movimientos de palitos Pero que la figura Quede la misma Oye, una casita Dos movimientos Sí, es la casita No, es una figura Sí, saca este así Mejor así A ver, a ver No se peleen, no se peleen A ver Voy acá, sí, Michae Mira, ahí la lleva Eh, ya, eh Ahí va, ahí la lleva Te va, te falta un movimiento Este, ya que lo pongo Ahí la lleva, ahí la lleva Mira, para motivarte Vamos a poner otros billetes más Uy, más billetes Eh, baja por ciento Pero la figura es esta, ¿no? La figura es esta Sí Ahí está Así, igual Tito, vete Ahí va, ahí va Ahí la lleva, ahí la lleva De dos movimientos Tú puedes, Micheal Tú puedes Tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes, Micheal Tú puedes, Micheal Pero entiende que eran dos movimientos Pues, eran dos movimientos Bueno, pues Vamos a tener que hacerlo de nuevo Nosotros ¿Vale? Sí Esta es la figura Esta es la figura, ¿no? Ahí está Ahí está Vamos a tener que hacerlo nosotros Y ya llevamos aquí buen rato Y no le atinamos ¿Sale, vale? Sí Bueno, pues Esta es la figura Lo que trata aquí nada más Que hagas dos movimientos de palitos Sí, dos palitos Ahí está la figura, ¿no? Lo viste Estar aquí en el medio ¿Te rinde, entonces? No No se quiere rendir Pero vamos a tener que ayudarlo Mira Bueno, pues Mira Ahí está, ¿no? Nomás consistía En mover este para acá Y este está aquí, ¿no? En el medio Dos movimientos Es este Y este Se viene para acá Para arriba Y la figura Sigue siendo la misma Mira Ahí está Nomás que se movió tantito Y los viste Quedan afuera La figura ¿Qué? No, no me vimos Sí, pero Pero ahí está Ya está resuelto Bueno, pues Ni modo No ganaste Pero pues Ya supiste Cómo Se juega esta dinámica ¿Sale, vale? Ni modo Se te fueron La oportunidad De ganar Todo esto Doscientos Trescientos Sí Era esta Michi la que estaba Era de hacer esto Y mira Lo único que ibas a hacer tú Es cambiar este Para acá O este para acá Y este para acá Y iban a estar adentro Los billetes Es la misma 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 Los billetes Tienen que quedar afuera Ah, tienen que quedar afuera Afuera No, es peor que los plebes Ni modo Ni modo Para la vuelta Para la vuelta Es la misma ¡Gracias!